J.B. en ATV De mi parte y de ustedes también, por eso hemos venido en exclusiva para hablar con la encargada de este Spa Final Feliz Que ahí viene justamente, la señora es japonesa Hola, ¿qué tal? Buenas Señora, ¿cómo está? Bienvenido al Spa Final Feliz Usted es la propietaria del Spa Así es, señor, encantada por su visita, muchísimas gracias A usted por atendernos, ¿qué tipo de servicios dan ustedes, señorita? Acá damos todo tipo de masajes, pero somos bien profesionales, somos muy profesionales y yo soy especialista Eso le iba a preguntar, ¿cuál es su especialidad? Mi especialidad es en masoterapia, en todo tipo de maso Ah, masoterapia, usted usa el maso Así es, y por si acaso también he estudiado la NASA ¿En la NASA? ¿Pero qué tiene que ver la NASA con los masajes? Porque yo hago ver estrellas en mí Me contaron por ahí un pajarito que a usted le dicen colirio Ah, no, sí, así, a mí me dicen colirio, así es, señor ¿Por qué le dicen colirio? Porque hago blanquear los ojos Ah, caramba, caramba, muy bien Sí, así es, señor También me dijeron que usted trabajaba con látigo, ¿es cierto eso? Así es, señor, acá trabajamos con todo tipo de... Todo lo que sea masaje para el cuerpo Todo lo que sea masaje para el cuerpo trabajamos con todo tipo de productos también Ya, o sea, rodillo, látigo, piedra Usamos las piedras, también usamos este... ¿Cómo se llama? Bambú, usamos de todo acá, señor Muy bien, señorita Para que el cliente salga totalmente satisfecho En el reportaje que vimos decía una señora con una cámara escondida Que aquí daban final feliz por 600 soles ¿Puede aclarar esto, por favor? Ah, bueno, sí, la verdad, la verdad, eso sí es muy cierto ¿A qué se refería con final feliz? Lo que pasa es que terminando el masaje lo llevamos a una habitación Y ahí nosotros le empezamos a contar chistes, hacemos parodias Hacemos un poquito de fonomica Y es cosa que el cliente se vaya contento Ah, le hacen un pequeño espectáculo con humoristas Ah, sí, traemos todo tipo de cómicos Traemos para hacer show Aparte que el nombre del spa también es final feliz Final feliz y cosa que el cliente se vaya contento a su casa Señora, muchas gracias por sus respuestas Sí, no se preocupe Es usted una mujer muy guapa y hermosa Muchas gracias Permítame decírselo Muchísimas gracias Y ahora le pido, ¿puedo entrevistar a sus clientes? Bueno, normalmente nosotros no damos ese tipo de exclusividad Se lo pido, por favor Pero por tratarse de usted, señor, adelante, pase Muchas gracias Sí, pero no me lo voy a hacer muchas preguntas a los clientes No se preocupe, voy a ser discreto Sí, no se preocupe, gracias Muchas gracias Amigos, vemos que acá todos están atendiendo en el spa Y también vemos que ya hay personas a la espera haciendo cola Señor, no se cubra, por favor ¿Qué hace por acá? ¿Usted es cliente de este lugar? Sí, señor, la verdad que yo soy cliente Y siempre, ya tengo como tres años que vengo acá ¿No? Yo soy vivo ¿Para qué tipo de masaje ha venido el día de hoy? Bueno, para todo tipo de masaje Pero hoy día, especialmente el otro día, mi hijo, para que debute, mi hijito ¿Para que debute? ¿Cómo se...? Voy a debutar, señor ¿Ustedes saben qué equipo? No, no, en qué equipo, no Pero señor, el masaje no se debuta ¿Cómo se hace? Sí, sí, lo que pasa es que el pan ha metido todo el día en el internet viendo esos juegos Y a mí tiene cansado ya El Roblox, Free Fire y Fortnite, señor Hoy día él va a hacer Fortnite, señor, ¿no? Acá, ahí está la belleza que hay acá, hijo Sí, belleza, hay mucho ¿Cuál día te gusta? De cabello largo Pero todas tienen cabello largo, pues Permiso Sí, sí, disculpe, señor, disculpe Vamos a acercarnos al primer cliente ¡Oh! ¡Ay! ¡Cachetea, cachetea, cachetea! ¿Cómo vos? Se siente que la está pasando muy bien Y la señorita no se le marcó esto, pero Creo que ya, Melba, ya la eliminas de la lista Pero, señoras y señores Pero sí es el mismísimo Carlitos Vilche ¡Carlitos! ¡Alejandro! ¿Cómo está, Carlitos? Rapito lindo de mi corazón Acá viniendo un ratito a mis masajitos como siempre Ah, tú eres cliente aquí del spa final feliz Soy el número uno, acá yo Yo después de mi desayuno Lo primero que hago es venir para acá Al toque Ah, ya, 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 ya O sea, que qué, usted no trabaja, señor Que después del desayuno Pues, Alejandro, ¿cómo que no trabajo? Claro que trabajo Y trabajo duro Ya, pero... Ah, usted es masajeador aquí en el spa No, 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 no Lo que pasa es que yo te digo que yo trabajo duro a casa ¿Sabes por qué? Porque yo traigo mi laptop y acá hago mi teletrabajo Ah, ya, ya, ya Voy a hablar con mi jefe a ver si yo también puedo Eh, Carlitos Deberías, deberías, Alejandro Eh, Carlitos, una pregunta aquí entre nos, por favor Dime, dime, dime Para darle más valor a mi reportaje Sí Eh... Aquí pines tu final feliz Ah, qué asco ¿Qué te pasa, compadre? Bueno, es una pregunta nada más No, 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 Alejandro, nada que ver No, no, a mí, ve, ve, ve Yo me enronché ya Sí No, tú me hablas de la vida de infidelidad Y yo me enroncho, cuñadito Listo, señor Sí, sí, sí Terminé Ahora sí está preparado para su final feliz Eh, eh, eh Oye, ¿cómo que final feliz? No, no ¿Cómo que final feliz? Dice No, si voy a tomar anís, dice Si voy a tomar anís Señor, yo he escuchado feliz ¿Qué dijiste? Perdón, disculpe, señor ¿Qué dijiste? Su té con anís Ya le voy a traer Con anís Ah, su té con anís Eh, cállate, vamos Eh, permiso, señor Viche Todo en mis respetos Amigos, seguimos en el recorrido Eh Pero que ven mis ojos, Dios mío Pero si es Martín Farfán Martincito ¿Qué pasa? No, no, no No, tranquilo, tranquilo Eh, lo he sacado por el espejo que tiene arriba Este Martín Usted ha sido cliente aquí en el spa Final Feliz Sí, sí, sí La verdad, Alejandrito, acá yo la paso como en mi casa Yo me siento como en mi casa Ya, como en tu casa O sea, que lo tratan bien No, dejo toda mi plata acá por ese mano Todo mi dinero se queda acá Eh, señor Martín Farfán Una pregunta ¿Qué es lo que más le gusta de este lugar? Mira, tú vas a ser sincero, Alejandro Es un secreto, pero ¿Ya? Aquí me la soban bien rico ¿Qué cosa? Oiga ¿Pero cómo va a decir Que se la soban rico? Eso es un horario familiar, señor Alejandrito, estoy mal pensado Me soban bien rico a la espalda Porque yo ando contracturado Y me la soban bien rico Riquísimo Y me dejan relajadísimo Ah, usted se refería a la espalda A la espalda Amigo Martín Exactamente Amigo Martín Dígame Eh, muchas gracias Ah, veo que acá le están echando miel en la espalda Sí, no Este le compró para echar a mi turrón Ah, para el turrón Disculpe, señor Martín Un saludo para su esposa, por favor Un saludo para mi amor, la china Que tú sabes que estoy masajeando Y me paro estresado Listo Muchas gracias, señor Martín Farfán Ya, no te preocupes Lo felicito Gracias Eres usted un hombre muy fiel No te olvides el final feliz, hijita Lo quería, pues Eso Amigos Y aquí nos encontramos Dios mío, pero que ven mis ojos Si es Enrique Espejo El popular Yuca Yuquita, ¿cómo estás? Alejandro Buenas, buenas Salud, salud Salud, mi estimado Alejandro ¿Cómo estás, Yuquita? Cuéntanos Este, ¿qué tipo de masaje te haces tú? Ah, yo vengo acá a hacerme unos masajes excelentes ¿Ya? A base de alcohol ¿A base de alcohol? Nunca había vivido masajes de alcohol, Yuquita En un vaso te sirves de licor Ya Y cuando vas pasando por tu garganta Imaginas el masaje Y pasa la laringe ¿Para qué te cuento? Es excelente Extraordinario Ah, tú te masajeas la parte interna ¿Cómo estará ese hígado? Señorita Una pregunta Veo que todos los clientes le ponen una botellita de crema, de miel ¿A la señora por qué no le ponen botella? Uy, no No le damos nada porque se la toma toda Este Perdón Creo que hemos entendido el mensaje Permiso Perdón, señor Este, Guerrero Para que usted vea que yo soy fiel a mi señora Sí Quiero decirle simplemente Que no, no se puede mandar saludos Señor ¿Ya está listo para su jalada? Oh, jalada Perdón No, no, no ¿Cómo que jalada? Se refiere a la ¿Qué le va a jalar? Me va a jalar el cabello porque se ha alborotado Se ha alborotado Ah, le jala la cola para Así es Ya, muy bien Muchas gracias Saludo para su No, 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 para nadie No, no, para nadie No, señor No hay masaje No hay cariño En Trujillo Chévere Pero Dios mío, pero que ven mis ojos Señoras y señores Estamos siendo testigos En vivo y en directo La manipulación De esta señorita A este joven Lo que confirma Que aquí hay masajes tántricos Y vean ustedes Qué manera de manipularlo El tipo está Hecho una pelota, amigos Oiga, señorita ¿Qué pasa, señor? Pero ¿Cómo va a ser eso? ¿No le da vergüenza Estar manipulando ahí? Se le estoy sacando Nada más Señores A confesión de parte Esto confirma Que en este spa Se hace este tipo de cosas Qué vergüenza Señorita No le da vergüenza Estar haciendo eso ¿Por qué, señor? Mi amor, ya sale Ya sale Ya sale Espérate, espérate Ya sale ¿Cómo que ya sale, señorita? Por favor Ya sale, señores ¿Qué está hablando? Usted está Usted está Usted es bien mal pensado Ya sale Señor, disculpe Vamos a entrar No, no Disculpe, por favor Sí, por favor No entiendo Lo que pasa es que a este cliente No me lo vayas a tocar Por favor, te lo pido Sí, por favor Pero, ¿por qué, señorita? Cada uno da su testimonio Sí, está bien, señor Pero lo que pasa es que Este es un cliente VIP ¿VIP? Sí, a él no le puedes molestar Para nada Pero, ¿por qué VIP? ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que Él es exclusivo Solamente para nosotros Nada más Entonces, él solamente Tiene atención De 8 a 2 De 8 a 2 Por eso es cliente VIP Pero de 8 a 2 de la tarde No es ningún privilegio No, no, no De 8 a 2 de la mañana Del día siguiente De 8 a 2 de la mañana 11 horas Está metido aquí en el spa Pero, ¿qué hace este señor? Disculpe, pero la curiosidad me mata Oiga, quiero saber Señor, por favor Señor, por favor Señoras y señores Señor, por favor Pero si es el bomboncito Por favor El bomboncito de la cumbia No, no, sí, señor ¡Davis! ¡Davis, pero! ¡Alexandro! Yo te dije Yo te dije Yo te dije Por favor, pásenme con él Señor, por favor Escúcheme No vaya a salir a nivel nacional No, no Es para mi canal de YouTube No se preocupe Solo para su YouTube Sí, para mi YouTube No lo vaya a pasar a Magali, por favor No, para nada No te preocupes Es para YouTube Yo te dije Yo también Eh, Davis Eh, mira Alejandro, ¿qué tal? Mucho gusto En un programa de espectáculos Ha salido una nota Donde se dice que tú estás Desde las 8 hasta las 2 de la mañana Del día siguiente O sea, 11 horas ¿Podrías explicarnos ¿Qué haces tantas horas En este spa? Bueno Bueno, yo estoy acá porque Porque Eh, ¿cómo te explico? Mira, Alejandro Usted Yo vengo acá porque Eh, sí Yo Yo vine Y la tenía tiesa ¿La tenía tiesa? Oiga Pero ¿cómo va a decir eso A nivel nacional? Usted está loco No, no, no Yo la tenía tiesa a la pierna Entonces he venido acá Para que me la descontracture Por eso Yo no la vine Sí, sí La verdad, sí Tenía descontractura Las partes de acá Me dan una buena atención Además Antes que me den el masaje Me ponen un jeve Para que no hagas bulla Eso sí Pero ¿cómo vas a decir Que te ponen jeve? David, por favor Un poco más de respeto a la audiencia Me ponen jeve En la patita de la camilla Para que a la hora Que haga masaje No haga bulla la camilla Porque hay que descontractar Ahora sí Ya me estaba poniendo nervioso ¿Y hay algún otro motivo? Bueno Las 11 horas Porque Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, claro Lo que pasa es que Estoy grabando Mi nuevo videoclip ¿Tu nuevo videoclip? Mi música Pero no entiendo nada ¿Qué digo a mi videoclip? Lo que pasa es que La antigua versión Es la pecadora ¿Sí o no? Eres pecadora Ahora va a ser La masajeadora Eso es Eso es Y lo que están acá Son mis músicos Mis músicos ¿Sí o no? Muchachos Son mis músicos ¿Ustedes son los músicos? Con cariño Yo no lo conozco Sí, sí Él es el que toca La batería La conga El órgano Y él toca el bajo Sí, sí Y la chica Bueno Sí, eso lo iba a preguntar ¿Y las masajistas? Las chicas son Bailarinas Son bailarinas Ya, bailarinas Las cámaras No hay porque ya La tecnología Las cámaras La de seguridad Es la que están grabando Sí, sí Entonces ¿Qué vas a grabar Tu nuevo musical? Mi nuevo musical Sí, sí Masajeadora La masajeadora Así es Ya, lo podrías demostrar Por favor ¡Música maestro! A ver, a ver Amigos Davis, el bomboncito de la cumbia Demuestra y por fin desmiente Lo que se ha tratado de hacer entender Este señor Viene a grabar su musical En el spa Fidal Feliz Todo aclarado Puntos señores Permiso Del ¡Gracias!